Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y dejarme cuando a ti te dé la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y botarme como si yo no valiera nada Chicas un grito, lo nuevo, nuevo Yo no soy juguete de nadie Y con los diálogos de la saxofia Para ti, lo más reciente Gracias, lindos, señores Y como dice Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada a tragarlos Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no muevo un dedo más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y dejarme cuando a ti te dé la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y botarme como si yo no valiera nada Ya sabes ¿Qué cosa? Yo no soy tu juguete No puedes llamarme ni buscarme cuando te da la gana Miguel vacío, le clama la silo, ¿no? Yo no soy juguete de nadie Pero a ti, mi juez, Miguel Cuando te da mocióncito, Miguel No pensaba ¡Miguita azulca! No eres un píteres No eres juguete, no eres píteres Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien No pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien No pasará Porque por ti ya no muevo un dedo más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y dejarme cuando a ti Que te dé la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y botarme como si yo No valiera nada Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usarme y dejarme cuando a ti Que te dé la gana Yo no soy juguete de nadie Yo no puedes usarme y botarme como si yo No valiera nada Yo no soy juguete de nadie 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 ¡Montenable! ¡Hilocionostina! ¡Santo Fugía! Gracielita Ceballos Ahora que sí, ya lo puede estar pidiendo Los nuevecitos se llenan sus señores Yo no soy juguete